hola a todos qué tal bueno pues bueno como grabé el vídeo pasado con este enfoque y la verdad que fui capaz de darle la vuelta a ponerle efecto espejo y me gustó y para mí es muchísimo más cómodo así porque no tengo que mover tanto como tenía que hacer antes y el tiempo es oro chicas que queréis que os diga el tiempo es oro entonces cuanto menos tiempo pierdan estas chorradas pues así puedo grabar más vídeos y bueno os he puesto la velita que la puse eso porque todo este año yo he sido siempre mucho de velas incienso y tal incienso ahora con tengo bueno soy un poco asmática y el incienso no me va muy bien pero las velitas la verdad que no no noto nada malo entonces soy mucho de velas entonces digo bueno pues como he estado estudiando todo este tiempo con la velita puesta para crear un ambiente así acogedor pues digo las voy a seguir con mi velita y bueno hecha esta pequeña introducción que diréis a cuento de que pues a cuento de nada que yo soy así de os voy a enseñar un par de proyectos que por fin por fin por fin empezado bueno empezado uno pero voy a empezar los dos que os voy a enseñar es un bueno sabéis esta colección voy a empezar con el primero esta colección que ahora tiene tanta fama de animalitos bueno estos animalitos que os comento son de la diseñadora es verdad no sin car y me tienen totalmente loca yo se lo vi a a rebeca rebeca me tienes que decir dónde lo has cogido y ella estaba bordando el conejito que os pondré por pantalla y a mí me enamoraron menos me enamoró sobre todo el zorro el ardilla bueno el armiño o el hurón no sé un armiño el gato bueno es que tienen una cantidad de ellos y bueno que he hecho pues que me los he ido cogiendo todos y el último que ha sacado lo que sacó el 22 de febrero es un osito polar y bueno como yo en principio no no lo había visto luego sí que creo que lo ha empezado otra compañera también pero en principio yo no lo había visto digo pues mira voy a empezar con el osito y así el siguiente pues bordaré el zorro o la ardilla la ardilla me atrae mucho la verdad y bueno pues lo estaré poniendo por pantalla y la tela que he elegido para abordar este maravilloso osito pues es una lugana 25 que tengo que decir que cada día estoy más enamorada de esta tela es un color ya he cortado la tela es un color creo que ponía esta la cogí en casa cenina creo que ponía piedra aquí gris piedra y es que me encanta me encanta y bueno se prestaba mucho para para el osito los colores que venían quedan genial y lo empecé ayer no podía dio toca grabar el primero el vídeo primero el vídeo pero es que no podía resistirme no podía resistirme así que lo empecé ayer y bueno tiene colores combinados tiene mucho punto lineal pero qué queréis que os diga que estoy en lo lo he guardado en esta fundita que tiene tiene ositos y bueno aunque es mucho muy así como navideña pero bueno como tiene osito por lo guardado tengo que decir que bueno tengo que subir el tutorial lo sé pero que estas estas bolsas las quiero mejorar porque no me hace gracia que esté la tela con los hilos con todo mezclado pero tampoco me hace gracia tenerme que hacer otra bolsita para los hilos no soy un poquito de ahí minimalista y entonces quiero hacerlo todo en una pero bueno ya llegará y bueno ayer lo empecé llevo esto estoy totalmente enamorada me encanta cómo quedan las cruces que la limpieza estoy grabando con la cámara delantera y no sé si llega a enfocar yo creo que no bueno no lo sé bueno el caso que estoy totalmente enamorada de esta tela estoy enamorada del diseño estoy enamorada de la aplicación con la que la estoy haciendo lo estoy haciendo con cross stitch saga se lo vi a varias personas del grupo de facebook bordando bordados y punto me encantó y es que me me encantó o sea me encantó es un programa que para mí pues de el pattern keeper al lado del cross stitch saga para mi modesta opinión deja mucho que desear me ha encantado la verdad que me ha encantado me está encantando lo estoy haciendo con él y bueno pues elegido este este porque claro ya dejaré esto para todos los animalitos cuando termine uno empezaré otro y elegido este organizador de hilos que le cogía a tati nada mágica y mirar qué mono y bueno pues como veis tengo aquí los hilos y tal y no no el sistema este va a cambiar este imán también muy apropiado me lo regaló mi amiga espe y le pega y bueno le hice esta funda de bastidor en un ratito ayer y bueno estoy usando un bastidor número 3 de nurge y nada bueno pues este es uno de los que empezado que le iréis viendo porque a partir de ahora ya empezaré a hacer bueno pues los vídeos de avances y el otro el otro que que no he empezado pero que quiero hacer también os lo estaré poniendo por pantalla es unos de los cómo se llama de este hay como de mastacobana mastacoba ayer no me acuerdo cómo se llama pero bueno es de los de parecidos a los de la chica viajera pero este en concreto bueno lo estaréis viendo no es que está por viajando por el mundo es son sacó un par de ellos sólo los tengo hace muchísimo tiempo y uno está bebiendo de una taza y el otro pues así con las manoplitas me gustaron muchísimo los dos y se los compré y empezado pues por el que os estoy poniendo la lugana que elegido también es una lugana 25 pero en este caso la cogí gris y yo pensaba que era parecido como al gris piedra que os he enseñado pero es un gris que prácticamente parece blanco aquí lo único que me hice fue imprimirme la leyenda como no lo he empezado todavía bueno he elegido este organizador que bueno como es chicas viajeras bueno pues ahí en un viaje en barco está está muy chulo y el bastidor elegido como van en redondito pues elegido este de denurje que tengo de la pinza porque le va le va muy bien porque como el trabajo es en redondo pues en redondito lo voy a hacer y la tela pues es esta la bolsa todavía es provisional no tengo la la que quiero y bueno tampoco es importante y es y es esta es aquí la veis que es que parece prácticamente blanca que si se ve con el papel blanco se verá la diferencia de que es un gris muy clarito la verdad que creo que la otra gris la gris piedra le hubiera quedado mejor porque en las partes que va de medio con medios puntos que se pueda ver el cielo puede ser un cielo así como entre gris azulado pero bueno ya tenía esta y además compré un metro y pico y las quiero hacer todas en el en esta tela porque la compré aposta para ella y bueno es también lugar a 25 pero ya os digo que lo único que he hecho es exponerle es hacerle un zig zag con la máquina y nada la verdad que no tengáis miedo a poner el zig zag con la máquina porque se tarda nada o sea nada yo que puedo que puede tardar con la máquina 15 segundos en hacer el zig zag no se tarda nada vale y y nada pues estos son los dos proyectos que ya tengo los hilos tengo todo y bueno los hilos los tengo por aquí metidos pero igual tengo todo y voy a empezar me quedan otro par de ellos por empezar pero voy por partes voy por partes porque quiero acabar un par de proyectos que los tengo casi casi y cuando acabe esos dos proyectos voy a empezar otros dos que que ya creo que si os hice un vídeo de todo lo que quería empezar y tal y os lo puse por instagram y bueno pues de momento estos son los que más me estaban llamando y nada pues esto es todo es un vídeo cortito pero bueno sólo para presentaros estos dos proyectos tan bonitos y espero que os gusten y os los iré enseñando en los avances hakuna matata vive y deja vivir adiós